Agüita, papá, que te vas a comer Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gasto de noche, facturo todo el día Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como matar un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Leblanc, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, eh, de millonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trapio, se lo deja el audio Uy, eh, querido diario Y me depositaron a lo que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Ya sigo tranquila en la mía Domita, domita, domina de la vida Ellos le dan a mis nietos Cuando muero les voy a dejar sin terreno Hasta a mi caña los pompis los senos Y a mi hater un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen Eh, pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Y a pa' que se estrellen Yo sigo en el jacé Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta, pendepe, llego, checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Usted hablando mierdillo Lo mío por monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Es mi nuevo zodiaco De no comer La familia Lentamente J'avais un temps Je caressais le temps J'ai joué de la vie Comme un jour de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui friaient dans le temps Ah oui, de ma baguette Les mages All right, you a piece, bro